El gobernador de Nariño participó en Cali de la cumbre de los mandatarios seccionales del Pacífico. En este espacio se avanzó en la propuesta que los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño presentarán ante el Gobierno Nacional en la búsqueda que sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos decidido que buscaremos un capítulo que se puede denominar Desarrollo Humano Sostenible para los Departamentos del Pacífico Colombiano, con un subcapítulo especial, el Plan Integral de Desarrollo para los Municipios del Litoral. Y el resto serán iniciativas para la parte andina y del piedemonte de estos departamentos. Entonces hemos ya definido cómo estructuramos la propuesta, las principales prioridades. Nos hemos puesto de acuerdo también en una ruta con los funcionarios de Planación Nacional y también vamos a avanzar en la definición de lo que será el importante papel que jugará el gerente de la región pacífica, el doctor Gilberto Morillo, en estos propósitos. Llevar al Plan de Desarrollo unos proyectos que integren a la región en los frentes de infraestructura básica, saneamiento básico, educación, orientados hacia la calidad de vida y también como la igualdad de oportunidades que requieren la región pacífica. Hemos entendido todos los gobernadores de los cuatro departamentos, nuestra clase de dirigencia, llámese parlamentarios de nuestra región, de que solamente haciendo estas alianzas estratégicas nosotros podemos avanzar en el desarrollo que hace tiempo hemos venido soñando los habitantes del litoral pacífico colombiano. Por iniciativa del gobernador de Nariño, este lunes 22 de septiembre, en Cali, la propuesta será presentada para su aval ante la clase parlamentaria del Pacífico, para su posterior consolidación técnica y presentación ante el presidente de la República. Estamos generando un diálogo donde la región a finales del mes de octubre, concertadamente con el gobierno nacional, le pueda entregar en la región al presidente de la República las propuestas que consideran los gobernadores y los alcaldes y las comunidades bajo el liderazgo del proceso de construcción de región pacífico, las propuestas que consideran deben implementarse en el marco del próximo plan de desarrollo. Y es el diálogo que estamos sosteniendo y ha sido muy productivo. En este espacio, los gobernadores del Pacífico sentaron nuevamente su posición frente al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Todos los gobernadores del Pacífico hemos reiterado nuestro total respaldo al proceso de paz y hemos resumido nuestra posición en una frase, el conflicto se ha agudizado en el Pacífico y tal vez esta sea la región. Por una parte, que más esté apoyando el proceso de paz, pero por otra, también la que mayor derecho tenga a reclamar que en el posconflicto las mayores inversiones del país se hagan en esta zona. Dentro del compromiso del Gobierno Nacional con el Pacífico, esta cumbre de gobernadores estuvo acompañada por el Departamento Nacional de Planación y el Centro Nacional de la Productividad. Lo que ha dicho el presidente, lo que han dicho los gobernadores es que es un imperativo moral pagarle una deuda al Pacífico disminuyendo esa brecha que existe hoy. La Semana del Hip Hop por la Paz es un espacio donde el conocimiento se confabula con el arte, dando muestras de danza, con el breakdance, dando muestras, dejando en las conciencias el lenguaje no hablado con el graffiti, entrando en las partes de la música y la poesía con el MC y el DJ, encaminados hacia una solución del conflicto que estamos viviendo en los barrios, en las diferentes comunas, en los diferentes sectores, buscando una paz por medio del arte y la cultura. En la Semana del Hip Hop por la Paz también tendremos el componente Hip Hop y Mujer, en donde buscamos transformar a una sociedad y mirar que la mujer también hace parte de ella. Tendremos invitadas especiales desde Bogotá, Medellín y representantes de aquí, de la ciudad de Pasto. Dentro del festival de Hip Hop por la Paz tendremos un campeonato de breakdance que es llamado Al Ruedo en Paz, enfocado hacia la búsqueda de la paz integral también, como externa y de cómo el breakdance y la danza ayudan en tu propio cuerpo. Los talleres son el día domingo, todo el día en el Coliseo de los Surorientales, de graffiti, de DJ y los conversatorios que son de Hip Hop y Mujer, Feminidad y Política. En graffiti encontraremos mensajes alusivos a la paz en varios puntos de la ciudad de Pasto, enfocados a que la gente se sensibilice y con la muestra del graffiti se pueda observar estas expresiones. MCs, DJs, V-Boy y Graffiti, toda esta cultura se apodera de tu city. MCs, DJs, V-Boy y Graffiti, represent Surprise City. GP, CG, Gracias por ver el video.